Por eso la turmantada va creciendo y nosotros somos los forjadores para engrandecer esta cultura llamada turmantada. Hoy por eso nos sentimos orgullosos por el patrimonio cultural de la nación. Turmantero nacimos... Turmantero nacimos... Turmantero nacimos... Turmantero nacimos... Turmantero nacimos... ¡Gracias! 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 A la institución turnera, señor de Uruguay del Dharma y de la Virgo Manera a la Alteca.